¡Aquí, agar! ¡Aquí, agar! ¡Aquí, agar! ¡Aquí, agar! ¡Aquí, agar! ¡Presentamos a la voz principal del mundo, el Sali-Nepa Justinola! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡¿Dónde están los mujeres?! ¡¿Dónde están los madres?! ¡¿Dónde están los madres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Aquí, agar! ¡Ahora sí se viene la segunda voz de la agrupación Los Polis! ¡Dónde está la voz de Sali-Nepa Justinola! ¡Vale, dale! ¡Muchas gracias! ¡Un gusto, un placer, un placer, un placer, compartir esta nación justo! ¡Vamos, Sali-Nepa Justinola! ¡Ahora sí, mi gente, mi gente, mi gente va a bailar! ¡Ahora sí! ¡Lo quiero tenerlo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, sí, mi gente! ¡Sí! ¡No, sí! ¡No, sí, mi gente! ¡No, sí, mi gente! ¡No, sí, mi gente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!